en esta primera edición de Noticias para hablar acerca del aguinaldo de Navidad, conocer cuáles son las empresas que han cumplido, qué porcentajes se han manejado. Para todo ello, quiero darle la bienvenida al director general del Servicio Civil, don Rafael Pavón, que está con nosotros. Un gusto tenerlo, director, en Avía Ayala. Milton, el gusto es mío. Gracias por la invitación y, bueno, pues presto acá para responder las consultas, hacer una explicación de todo lo que ha sucedido con el aguinaldo de Navidad 2022. ¿Cómo nos ha ido? Bueno, a ver, para iniciar, el 2022 el Ministerio de Trabajo ha emitido una instructiva, la 070, por la cual se ha establecido cuál es el alineamiento para el pago del aguinaldo de Navidad 2022, mismo que debería haberse cumplido hasta el 20 de diciembre del año pasado. Asimismo, el instructivo establecía quiénes podían ser los beneficiarios para recibir el aguinaldo de Navidad, dentro de los cuales se encontraban, evidentemente, todos aquellos trabajadores que estén comprendidos dentro de lo que es la Ley General del Trabajo, el Estatuto del Funcionario Público, dejando así de lado, evidentemente, aquellos trabajadores consultores que están regulados bajo las normas SAP y bajo lo que establece el propio contrato, ¿no es cierto? Es en ese escenario que la misma instructiva establece como fecha límite para la presentación de las planillas de pago del cumplimiento de la obligación por parte de los empleadores hasta el 30 de diciembre del 2022. Es a partir de esa fecha que nosotros, bueno, antes en realidad hemos empezado a recibir las denuncias relacionadas con el incumplimiento del pago del aguinaldo de Navidad, denuncias grupales y denuncias individuales. Aquí quiero hacer una pequeña aclaración para dimensionar la cantidad, ¿no es cierto? Las denuncias individuales, evidentemente, como su nombre lo menciona, hacen referencia a una sola persona, pero puede ser que varias personas, de manera individual, hayan denunciado a una misma empresa. O sea, podemos sumar unas 10 denuncias contra una empresa, pero también puede ser que se hubieran organizado los trabajadores y se hubiesen presentado en una sola denuncia, se va a sumar una sola. Entonces tendríamos, por ejemplo, 11 denuncias, ¿no es cierto? Esto, para clarificar el siguiente escenario. El 2021, por ejemplo, como dato referencial con relación al que les voy a brindar recientemente, se han recibido 2.134 denuncias, ¿ya? Pero solamente 205, es decir, las empresas que habrían incumplido el pago del aguinaldo. A la fecha, nosotros tenemos registradas 476 denuncias, ¿ya? Y estamos, evidentemente, en el proceso de verificación del cumplimiento del pago del aguinaldo de la Navidad. Entonces, se está todavía definiendo cuál es el número de empresas que han incumplido. El 2021 son 205 empresas y las personas que han denunciado 2.134. Este año, el descenso ha sido considerable, solamente 476 denuncias. Sí, evidentemente, es significativo la disminución que se ha visto con relación al 2021. Eso es, evidentemente, fruto de la política económica y del proceso de reactivación que ha tenido el país, ¿no es cierto? Debes entender que el 2021 hemos salido de, no solamente conflictos políticos a raíz de un golpe de Estado, sino también de una pandemia que ha azotado, no solamente nuestro país y todo el mundo. Entonces, ha habido un proceso de reactivación que se ve y podemos, de alguna manera, tomar como parámetros, si vale el término este, para el cumplimiento de la obligación. No obstante de ello, evidentemente, el incumplimiento subsiste, ¿no? Y el Ministerio de Trabajo, en esa posición, en esa obligación que le manda la norma, la propia Constitución, de defender al trabajador, asume, pues, el rol de recibir las denuncias y convocar a los empleadores o los empresarios para que puedan demostrar que ellos hubieran cumplido su obligación con relación al pago de la guinalda. No debemos olvidar que en el ámbito laboral la carga de la prueba es inversa, vale decir, que le corresponde al empleador demostrar que ha pagado y no así al trabajador que no ha sido, que no ha pagado. Entonces, nosotros convocamos a ambas partes, una vez que se recibe la denuncia y se realiza la verificación y en el marco del principio de igualdad de las partes, de igualdad procesal, nosotros permitimos que también sea el empleador el que pueda establecer cuáles son las razones por las que hubiera incumplido o si es que tal vez ha habido alguna mala interpretación por parte del trabajador con relación al pago de la guinalda. Ha habido situaciones en que, por ejemplo, los trabajadores han hecho mal su cálculo. Tú agarras tu boletita y, bueno, haces tu cálculo y dices, no, tanto me tienen que pagar de guinaldo. Pero, en realidad, hay días que se hubiera tomado, por ejemplo, si vale el término, a cuenta de vacación sin goce de haberes, por ejemplo, como permiso. Entonces, esos días no son remunerados, ¿no es cierto? Y esos son los cálculos que a veces generan estas disputas, si vale el término, y que al final, producto de esa audiencia, se termina conciliando, se termina determinado lo que corresponde. Director, quiero hacer énfasis en esto que usted decía, las denuncias que se han presentado. Hay denuncias individuales y denuncias grupales. ¿Qué pasa en el caso de una empresa? Que hay una persona que decide ir y denunciar, pero hay otras que no lo van a hacer por temor, no sé, puede ser incluso por amenazas y demás. Cuando se recibe la denuncia personal, ¿se va y se verifica lo que pasa en la empresa como tal? ¿O solo se atiende el caso de la persona que viene a denunciar? ¿Es un preponderante que tenga que ir a hacer la denuncia a la persona? Bueno, definitivamente. A ver, ¿qué es lo que sucede? Nosotros damos, y no es un tema de discriminación, damos más énfasis o más importancia, se va a determinar las denuncias grupales. Porque cuando más de uno denuncia, evidentemente ya no puede ser algún error. Por lo general se trata de algún incumplimiento. Y en el caso de las denuncias grupales, nosotros actuamos, si vale el término, hasta las 24 o 48 horas máximo. En las denuncias individuales nos toma un poquito más de tiempo, porque debemos entender que las denuncias no solamente las recibimos en un solo departamento, es a nivel nacional. Entonces, hay que diversificar y hay que ramificar el trabajo de los inspectores que van a realizar la verificación. Y a lo que tú me decías, si es que la denuncia se toma como un tema individual, no es así. Si nosotros, como Ministerio de Trabajo, evidenciamos que ha habido el incumplimiento, no solamente abordaremos el escenario de denunciar, lo que menciona el denunciante, solamente de él y la empresa, sino de todo el grupo de trabajadores que hubieran sido vulnerados. Ahora también, es cierto, puede haber que, como te mencioné hace un momento, que solamente sea él el que se considera damnificado. Entonces, ahí se realizará la verificación que corresponde y se podrá determinar lo que es. O sea, habrá que contrastar la boleta de pago con la planilla y determinar si evidentemente se ha cumplido o no se ha cumplido con esta obligación. Porque se da en el caso de acuerdos entre trabajadores y empleadores, que decir, bueno, no estoy en una buena situación, no les voy a pagar el aguinaldo, ustedes tienen que aceptar porque van a mantener su fuente de trabajo. Entonces, estos son acuerdos internos, no reconocidos por el Ministerio de Trabajo, pero que se pueden dar y que si una persona sale del acuerdo y dice, no, yo no voy a aceptar, y va al Ministerio de Trabajo. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Ya se prevalece la ley? Claro, la ley es clara. La ley es clara en todos los ámbitos. Entonces, si la ley determina que tiene que pagarse hasta una fecha, pues el aguinaldo, las empresas o personas que no hubiesen cumplido con esa obligación, han incumplido la ley, ¿no? Sin embargo, sí, como tú lo mencionas, nosotros hemos tomado conocimiento, como Ministerio de Trabajo, de acuerdos que se habrían realizado entre los trabajadores y el empleador, ¿no? Para poder prorrogar en el tiempo o en plazos, o ver de alguna manera, algún acuerdo, ¿no? Por el bien, tal vez, de la empresa. Pero esas son situaciones muy particulares, ¿no es cierto? Sí se ha visto, pero si es que uno de ellos se aparta, nosotros, fieles cumplidores de la norma, estamos en la obligación de realizar la verificación y, obviamente, hacer cumplir la ley. Bueno, llega la denuncia al Ministerio de Trabajo. En este caso son 476. Se va la conciliación, se habla con el empleador. ¿Qué corresponde? ¿Cuáles son los pasos? ¿Tiene que haber el pago de dos aguinaldos? ¿Esto es real, tal cual? Sí, en realidad, se trata de un segundo... No quisiera ponerle el nombre de segundo aguinaldo, porque el segundo aguinaldo es el que se calcula, ¿no es cierto?, cuando existe un crecimiento económico. Exacto, para evitar confusión. Sí, para evitar confusión, exactamente. Es esa multa que paga el empleador, que equivale a un aguinaldo más, ¿no es cierto?, por el incumplimiento al pago del primer aguinaldo. Eso, independientemente de aquellas multas que podrían generarse contra el empleador, emergentes del incumplimiento y del accionar que tiene el Ministerio de Trabajo, ¿no es cierto? Eso es un tema muy aparte. Esas multas pueden alcanzar desde los mil hasta los 10 mil bolivianos, dependiendo de la connotación y las actividades o las acciones que va a desarrollar el Ministerio de Trabajo para generar el cumplimiento de su obligación. Qué importante, entonces, para que se vaya a tomar en cuenta. El plazo, ¿hay un plazo para las denuncias? ¿O la gente que todavía tiene o está dudando, no sabe si asistir, puede todavía denunciarse? ¿Marcan plazos establecidos, director? Bueno, a ver, como tal no existe un plazo porque el aguinaldo es un derecho adquirido por los trabajadores y como tal no prescriben el tiempo. Lo ideal es que los trabajadores hagan sus denuncias lo antes posible, por el principio de inmediatez. Y esto a efectos de que también se pueda generar la verificación que corresponde. Lamentablemente se ha visto en algunos casos que pasa mucho tiempo para que los trabajadores presenten su denuncia y nosotros podamos accionar. Eso, evidentemente, nos genera, no solamente a nosotros, sino hasta al mismo empleador, un perjuicio. Y la idea es que en el principio de igualdad de las partes nosotros podamos actuar en economidad entre ambas para poder lograr esa, entre comillas, conciliación si corresponde. Porque, evidentemente, como hay empresas buenas que no cumplen porque no pueden o porque tienen algún problema o porque de alguna manera habrían entrado en una negociación, como mencionamos hace un momento, hay otras empresas que lo hacen de manera maliciosa. Entonces, principalmente, ya son contra las que hemos visto más casos de incumplimiento del beneficio de la guinalda de Navidad. Bueno, y el Ministerio va a continuar trabajando para defender al trabajador como tal, que es el objetivo que se tiene, y el bien mayor, trabajar y defender un derecho que tienen los trabajadores como es el aguinaldo de Navidad. Pero la cantidad de casos y la diferencia son un sinfín. Puede haber acuerdos que no se han cumplido, que no se estén respetando, solo un porcentaje del aguinaldo porque no trabajó todo el año y él considera que se debe pagar un poco más. Bueno, hay una diversidad de casos que se pueden presentar y seguramente se estará analizando. Sin embargo, director, la cifra es elocuente y creo que hay que destacar aquello. Bajar de 2.134 denuncias a 476 demuestra una mejora en la economía boliviana y también en el accionar, que es lo que ustedes ven en el accionar de los empleadores. Claro, es evidente. La responsabilidad, ¿no? Exactamente. Es significativa la reducción que se ha visto desde el 2021 y, bueno, el Ministerio de Trabajo siempre va a tener las puertas abiertas para recibir las denuncias, no solamente a nivel departamental, sino, o sea, no solamente aquí en la oficina central de la Ciudad de La Paz, sino en las oficinas regionales, en los nueve departamentos. Y aquellas personas que no puedan acceder de manera directa al Ministerio de Trabajo pueden acceder a través de la página web, ¿no? Ahí ustedes van a tener el acceso o la capacidad de hacer las consultas y, dependiendo de la naturaleza de la consulta, se va a ir reconduciendo hasta que llegue al inspector que va a realizar la verificación que corresponde. ¿Hay alguna posibilidad de hacer una denuncia sin dar el nombre a una denuncia anónima? Sí, hemos visto que, bueno, en realidad no. Pero sí hemos visto que personas han falseado su nombre, ¿no? Porque resulta que van y el trabajador no trabaja acá. Pero, bueno, lo ha hecho, no sabemos si, no podemos presumir, ¿no? Si hay mala fe del empleador o es mala fe del trabajador. O tal vez es un error al momento de tomar los datos. Pero sí hemos visto que algunas personas no aparecen en el lugar. Ya, pero sí se ha realizado la denuncia. Claro, quizá por el temor de recibir alguna represalia del empleador a raíz de la denuncia que se realiza. Director, quiero agradecerle estos minutos con Avia Ayala. Son buenas noticias, lo decíamos. Muestra una recuperación económica, sin duda alguna, este dato. Y eso es alentador. Definitivamente, ¿no? La economía está mejorando en nuestro país, pese a los conflictos que se están suscitando actualmente. Y una muestra de ellas es esta, ¿no? Un beneficio tan importante como es el aguinaldo de Navidad. Ha habido una menor cantidad de incumplimiento con relación al 2021. Y esperemos, evidentemente, que este 2023 tengamos mejores cifras y mejores resultados. Se reduzca cada vez más esto. Muchísimas gracias. Muy amable. Milton, el gusto es mío. Un saludo a todo tu amable teleaudiencia. Y para la próxima oportunidad estamos prestos. Y los vamos a estar convocando. Muchísimas gracias. Tantos temas laborales. Muy amable. Ha estado con nosotros el director general de Servicio Civil, don Rafael Pavón, haciendo referencia al pago del aguinaldo de Navidad. Ha habido denuncias, sí. Son 476 denuncias a nivel nacional, pero una disminución importante. Y se van a atender, por supuesto, las mismas para lograr otorgarle al trabajador los derechos que tienen con este beneficio que se dispone en el Estado Plurinacional de Bolivia. Nosotros, después de esta entrevista, hacemos una pausa.